Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de Derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo Cuando hablamos de Derecho Objetivo, nos estamos refiriendo a las normas jurídicas. O sea, a las leyes y demás ordenamientos debidamente legislados que rigen la conducta de los individuos entre sí, de los individuos con el Estado y de los Estados entre sí. Entonces, cuando decimos, el Derecho Romano es formalista, Abogamer es un pendejo que cree que sabe de derecho, el Derecho Sucesorio, el Derecho Anglosajón, en estos casos estamos hablando del Derecho en sentido objetivo. Como podemos notar, el precepto designa tanto preceptos aislados, como cuando decimos Derecho de Propiedad, como a un conjunto de normas, por ejemplo, si nos referimos al Derecho Sucesorio, o incluso a todo un sistema jurídico, en el caso de que estemos hablando del Derecho Anglosajón. El Derecho Objetivo lo podemos dividir en interno y externo. Es derecho objetivo interno cuando las leyes rigen los actos del individuo dentro del Estado. En el caso de México, estamos hablando del Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo, el Código de Comercio, en fin, todas esas leyes que aplican a los habitantes del Estado mexicano. En cambio, las leyes que rigen las relaciones de México con otros estados constituyen el Derecho Externo, que también podemos denominar Derecho Internacional. Y es aquí donde entran los tratados internacionales. Por otra parte, cuando nos referimos al Derecho Subjetivo, estamos hablando de facultades que tiene el individuo con relación a los demás individuos con los que convive y con el Estado. Tal vez se estén preguntando, ¿cuáles son esas pinches facultades? Pues bien, pongamos un ejemplo. Todos los individuos tenemos la facultad de exigir de los demás que se respeten nuestra vida. Bueno, siempre y cuando actuemos de forma lícita y no nos andemos pasando de verga con los demás. Pues bien, esta facultad es claramente una relación entre el sujeto titular del Derecho y todos los demás. Otra facultad que tenemos es la de elegir a nuestros gobernantes, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que se requieren para ejercer dicha facultad. Los menores de edad, por su parte, tienen la facultad de exigir alimentos a sus padres. Y con esto creo que ya se pueden dar una idea de qué va esto del Derecho Subjetivo. Se le denomina subjetivo porque pertenece al sujeto. Pues bien, todas estas facultades están reconocidas, protegidas y garantizadas por la ley. De ahí que el Derecho Objetivo y el Subjetivo se encuentran perfectamente correlacionados. El Derecho Subjetivo nos otorga una facultad o poder de hacer algo. Y el Derecho Objetivo lo garantiza mediante la ley. De esta forma, tenemos que los menores de edad tienen la facultad de exigir alimentos a sus padres. Eso es el Derecho Subjetivo. Y la ley, que es Derecho Objetivo, lo garantiza en el Código Civil al otorgar el Derecho de Alimentos. Para terminar, el Derecho Subjetivo lo podemos dividir en tres grupos principales. Derechos Subjetivos Públicos, que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Aquí no hay distinción de sexo, edad, nacionalidad, religión o etnia. Es en este grupo donde encontramos todos los derechos humanos. Derechos Subjetivos Políticos, son los que pertenecen a los ciudadanos de un estado. En este caso, podemos notar que para poseer estos derechos, debemos cumplir primero con los requisitos para ser ciudadano. En el caso de México, para ser ciudadano, solo se necesita ser mexicano, mayor de edad y tener un modo honesto de vivir. Y Derechos Subjetivos Civiles, estos son los que tienen los individuos en su relación. Es aquí donde están los derechos de prestación de servicio, los derechos sucesorios y todos los tipos de contratos. Y nada más, esto es todo por esta ocasión, yo me despido, nos vemos.